¿Qué es la seguridad del cambio de contraseñas? Hoy en día, más de 40.000 empresas españolas sufren un ciberataque. Entonces es importante que se conciencien de la seguridad, del cambio de contraseñas cada X meses, o tener una actualización personalizada, saber un poco las copias de seguridad diarias que hace falta, tener un poco el control de la seguridad, porque hoy en día la era digital es bastante importante. Nosotros como empresa trabajamos con información muy sensible y tenemos que preservar mucho la seguridad de nuestra información con nuestros clientes, porque todos los proyectos son confidenciales. Y él nos lleva al tema de la seguridad, nos ha educado, nos ha ido enseñando y formando para los sistemas de seguridad y que no cometamos los típicos errores de phishing y que no tengamos problemas de filtración de información sensible al exterior. Nuestra línea de negocio se basa en tres bloques. La administración IT es soporte y servicio técnico, donde hacemos todo tipo de, como si fuese el departamento IT de las pymes, de la empresa, del negocio. Otra sería de ingeniería, donde hacemos proyectos, realizamos proyectos de ICT, dotación de servicios de telecomunicaciones, ya sea para viviendas unifamiliares, viviendas unifamiliares, complejos deportivos, todo tipo de proyectos. Y el otro bloque sería el proveedor tecnológico, de la nube y de migración de servicios y electrónica de red. Gracias.